¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece MP52 Starscream y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a esta figura de Starscream bueno, podemos verla ahí junto con Megatron y junto con Sunwave. Aquí se está recreando una escena en la cual Megatron, antes de una batalla con los Autobots, Megatron está apuntando a Starscream y Starscream pide perdón. Esto es precisamente del capítulo More The Miss PI parte 3. Vamos a pasar a continuación a la siguiente imagen. Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con otro Starscream Masterpiece o no sé de qué otra línea será ese. Y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo de tamaño también con la mencionada figura en su modo avión. Bueno, y acá podemos ver Starscream, bueno, junto con Megatron, Sunwave y Chalkwave o Cyclops, como quieran decirle. Bueno, y acá podemos ver Starscream con una capa, unas sombreras moradas con dorado y su corona. Bueno, aquí se recrea la versión de la película Transformers del 86 de cuando Starscream es coronado como nuevo líder de los Decepticons hasta que llega a Galvatron y finalmente tanto Galvatron como Cyclops matan a Starscream. Y eso hace que Galvatron recupere su lugar. Bueno, y acá podemos ver la parte de abajo de la parte inferior del modo alterno de este Starscream, que bueno, en su modo Jet. Bueno, y acá podemos ver también en modo Jet a Starscream, podemos verlo ahí encima de un pedestal. Y acá podemos ver una comparación con otra, otro Starscream Masterpiece. Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.